... Esto es un procedimiento que se inició acá en la Delegación Drogas Elícitas de Loma de Zamora, al tomarse conocimiento de personas que estarían vinculadas al tráfico de marihuana, se logra establecer los domicilios donde frecuentarían y donde podrían ocultar droga, y bueno, se desencadena cuando circunstancias que el personal estaba en forma encubierta vigilando estos domicilios, ven a una pareja que salía del mismo, se requisa a estas personas y se comprueba que la mujer llevaba un ladrillo de marihuana, en tanto el joven que la acompañaba en el bolso llevaba más ladrillos de marihuana. Paralelamente a esto, en otro de los domicilios, observan un vehículo que está secuestrado en este momento acá en la Delegación, saliendo de una vivienda, personal policial intercepta ese vehículo y se encuentran con que la persona, que es un hombre de 64 años de edad, paraguayo, tenía en su poder una pistola calibre .45, tenía marihuana también en el interior del vehículo. El juez federal dispuso los allanamientos de las viviendas, donde también se secuestraron más ladrillos de marihuana, una balanza de precisión, se ha secuestrado una escopeta, se ha secuestrado un vehículo Chevrolet Adveo nuevo, cumpliendo con las directivas que siempre nos imparten en las reuniones del Ministerio de Seguridad e incluso el mismo Gobernador nos imparte siempre la directiva de ir directamente a esta gente que son los que los proveen.